Hola, y hoy te muestro cómo activar encuestas en Warframe. Primero entramos en Ofienes, aquí tenemos que pulsar en Sofial, y aquí es donde podemos activar encuestas. Si tienes desactivado, activamos y guardamos los cambios. Y bueno, si os gusta el video, si esta función hace Google para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!